Espérate, espérate, vamos a hacer la rapiña, vamos a hacer la rapiña, la señora rapiña, hasta luego No, 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 no me lo estás diciendo en real, ¿verdad? No puede ser Me estás diciendo que alguien sin armadura Me mandó a mi casa Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video ya, después de una semana, así es, una semana sin haber grabado Esto es jodidamente increíble, o sea, a ver, a ver, vamos a comenzar poco a poco, ¿saben? Primero que nada, y antes que todo, el primer día que me fui de lo que viene siendo de viaje Mientras estaba en el autobús me di cuenta que ya había llegado a la cantidad de 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores, eso es jodidamente muchísimo, para mí es increíblemente, o sea, no inventes Es genial esto, así que, mira, tengo varias cosas que platicarles, así que, pues, qué mejor que Empezar con las primeras partidas y, pues, comenzar con el video, ¿no, compañeros? Y bueno, chicos, eso que les decía, muchas gracias por apoyarme tanto estas vacaciones O sea, fue, no manches, no inventes, fue genial, me quedo sin palabras, ¿sabes? Me quedo sin palabras, si ando muy manco jugando, obviamente va a ser porque no he jugado hace muchísimo tiempo, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver que yo jugaba antes y, pues, si de por sí era malo, ¿sabes? Si de por sí era malo, pues ahora imagínense con tanto tiempo sin jugar Madre mía, el chico de ahí como que no le salió el bristle, ¿sabes? A ver, vamos ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! A ver, compañero, ¿qué anda? ¿Cómo? ¡No! Apenas empiezo a hacer videos y ya, ya, ya empiezan los fails, ¿sabes? Así que, así que eso, muchas, pero muchísimas gracias por, por apoyarme tanto Ya somos 10 mil suscriptores De hecho, aquí abajo, aquí, no sé si ven esto Aquí abajo a la derecha tengo la cantidad de suscriptores que tengo Ahí, ahí hice un truquillo ahí, todo rayo, todo raro El pack de mods, no, joder, no me, no me puse mi No me puse mi kit de lascha, ¿sabes? Así de inteligente que eso, ya empezamos con los fails A ver, el pack de mods ya es otro completamente, ¿sabes? O sea, ya, ya es como que una remasterización Ahí, todo, todo, todo random Y si quieren este pack de mods, pues simplemente me tienen que dejar por los comentarios Y pues ya veré cuándo hago, hago ese, ese revisado Porque, mira, o sea, tengo ahí como que todo como antes Pero, pero, pero a la vez, lo tengo bien personalizado, compañeros A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué otra cosa les quería decir? Aparte de las gracias inmensas, infinitas Por llegar a los 10k A ver, tu compañero Bueno, sí le salió Es que ya, o sea, ya estoy de vuelta en la casa Ya, ya, después de una semanita que me fui de viaje ahí Que no sé si me extraña Probablemente no Probablemente Madre, no tengo caña No tengo, no tengo caña Pero, ¿sabes? No la necesito, compañero No la necesito Porque No la necesito Porque obviamente no la necesito, compañero ¿Para qué quiero una caña, sabes? ¿Para qué? No, no estuve en la casa A ver, espérate, compañero Compi Que te vas Pa' tu casa A ver, espérate Compi Mira, necesito huevos Eso es lo que necesito, compañeros Así que A tu casa, compa No No me digas que te vas a tirar Ahí está Hasta luego, crack Hasta luego No Uf, uf Que me caigo Ando como que muy raro con la sensibilidad Y no sé qué onda Pero creo que estoy igual que antes Otra cosa que sí cambia Es lo que viene siendo lo de El, el fob Madre mía Madre mía Madre mía Antes lo tenía en 80, creo Y ahora lo tengo en 65 O sea, lo que viene siendo lo normal Muy buena, cubo Muy buena Y aparte de todo este rollo También les quería decir que Muchos me han estado preguntando Que qué rollo con el sorteo Y no sabes de cuál sorteo hablo Aquí arriba a la derecha Te va a salir una tarjetita Y pues ya vas a saber Qué onda que estoy sorteando, compañero Y pues, pues eso Ese sorteo termina el día 22 de enero O sea, el siguiente lunes En una semanita ya van a saber Los ganadores De ese súper mega sorteo Que, que pues está chidote, ¿sabes? Ya por si tenían la duda Ya se los aclaré Ya lo había dicho por los comentarios Que termina el 22 de enero Pero parece que hay gente Que no le den los comentarios Y pues Pues, ¿cómo le podemos hacer con esa gente? ¿Verdad? Que no le den los comentarios A ver, a ver, a ver No, no, no Madre mía Madre mía El Oligamer Z El Oligamer ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué ya no subes Minecraft? Oli ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! 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 A lo que estuve Ok Lo que les decía Que, que el sorteo termina el 22 de enero Y ya está Otra cosa que les quería decir Eh, el, el pack de mods No, pues es que ya se los dije O sea, el pack de mods Eh, sirvió mucho apoyo en este video Obviamente se los voy a traer Y Y, y pues, pues nada, ¿sabes? Ya Pues ya está todo Ya, ya, ya Chido Ok Ok Ahora sí Vamos a concentrarnos Y vamos a calmarnos Vamos a ver Oh, unas botas genial Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué les parece? Si comenzando el video Bueno Ya está Ni que estuviera comenzando el video ¿Verdad? Pero, pero aquí hace falta algo ¿Verdad? Aquí hace falta algo Que viene siendo este rollo Del, del, del ¡Aaah! Ay, cubito Ay, cubito Oye, oye Pues ya casi llevo, ¿sabes? Ya No me faltó nada para llegar Y pues eso, chicos Que ya trataré de volver Con los dos videos diarios O sea Mientras pueda Y mientras me deje la, la vida Hacer esto Pues yo lo voy a tratar de hacer ¿Sabes? Que vienen siendo dos videos diarios La, la semana que acaba de pasar Fue solamente uno Y era porque Obviamente estaba de viaje Y por eso Había grabado unos Unos videos antes Así como que para tenerlos listos Pero, pero ahorita Que ya estoy En mi house In my house Pues ya, ya puedo grabar Lo que quiera, ¿sabes? De hecho He estado pensando Y, o sea Como que últimamente Medio mundo Se pone a hacer directos ¿Verdad? No sé si ustedes lo han notado Yo sí A ver, espérate Que ahí viene uno Uno ilusionado de la vida Que cree que va a perder Que va a ganar Que diga Ahora ahí No, ahí viene el otro Y viene el otro Y viene el otro Y esto no es high pixel Para que me den perks Espérate, espérate Y yo qué Y yo qué O sea En principio Yo no tengo Un internet De la NASA Para poder hacer directos Que se necesita Bastantito, ¿sabes? O sea Necesitas una conexión Al menos de Yo qué sé Unos 5 megas De subida Para que puedas Hacer directos Madre mía Madre mía No me estoy escondiendo No No Estoy buscando manzanas Exactamente Y yo Pues me gustaría Hacer directos Obviamente Pero es que tengo Una conexión De Un Mega De subida O sea Explíquenme Cómo hago un directo De 720p 60 frames por C What the fuck No, no, no El hacker De turno Vamos a calmarnos Ahí está Necesito manzanas O comida Por favor Comidica Aquí un pastelito Nunca viene mal Ahí está Necesito vigilarme Las espaldas Por allá no viene Por allá no viene Ok Lo que les decía Yo tengo Un internet De un mega De subida Entonces lo único Que podría hacer Sería Subir un directo Pero de 320px Por O sea De 320p No de 720p Entonces eso ya está muy O sea No se ve tan bien Pero me gustaría saber Si a ustedes Les gustaría que subiera Ese tipo de De videos Madre mía ¿De dónde me están disparando? Ah ya vi Hola crack Te Te mandan saludos La lava No, no, no Ay 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 Y pues eso que les decía Me gustaría saber si ustedes apoyarían un directo De 320p Que o sea Por mí Por mí Bien ¿Sabes? Por mí puedo hacerlo Me puedo dar el Puedo intentarlo Nunca he hecho uno Porque obviamente No, pues con esta conexión No, pues con esta conexión es difícil Pero pues igual lo puedo intentar ¿Sabes? O sea Si a ustedes les gustaría que lo hiciera Pues me gustaría que lo dejaran por los comentarios Y pues ya está Después vemos qué onda Qué onda si les sigue gustando O si no O si qué rollo Con el pollo Compañero Oye tú Eres suscriptor Pero me querías tirar No, un saludo Coqui Un ¿Cómo carajos Es que me matan De esa manera tan fácil? O sea Ya lo había resteado ahí Y lo iba a mandar Para su casa Y no No, no, no Se fue El que se fue a la casa Fui yo Me confunde un montón Lo que viene siendo El campo visual Así que me voy a poner 80 Otra vez Porque Porque Soy muy mal Madre mía No me elegí un kit No me Bueno Bueno Ya como que Nos vamos acostumbrando De vuelta al cubo de antes ¿Verdad? Nos vamos acostumbrando Ahí poco a poco Suave, suavecito Así Así exactamente Lo que no voy a tener Son bloques Para llegar a otra isla O sea Sí Voy a llegar a otra isla Pero se me van a acabar Luego, luego Y pues eso No está chido Compañeros Aquí en vez de hacer un brisil Voy a hacer un Un fast Porque llego más rápido Bueno No, o sea No creo que llegue más rápido En realidad Compañero Eres un kit ¡No! Casi me caigo Casi me caigo Vale Toma esa la foto Y, y, y A ver No, no Espérate, espérate Te iba a dar chance Para que te fueras para allá Y haciéramos un Hiciéramos un 1 vs 1 Pero No, no quisiste Así que Pues nada, ¿sabes? Pues, pues nada Aquí vamos a Por el siguiente Y de la otra Se cayó Se cayó Bueno Lo que Madre mía El crack De los puentecicos ¿No? El kraken A ver Espérate, espérate Vamos a hacer la rapiña Vamos a hacer la rapiña La señora rapiña Hasta luego No 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 me lo estás diciendo En real, ¿verdad? No puede ser Me estás diciendo Que alguien sin armadura Me mandó a mi casa O sea O sea Eso pasó Uy Estamos de vuelta En la última Partida De El video Del regreso De Cubo Sí De cubo Eh A ver What the fuck ¿Por qué el número de suscriptores Me sale Requis Failed ¿Por qué? O sea ¿Por qué me pasan estos fails a mí? Se supone que tienen que decir ahí 10.377 Y no Le dio la gana Y no salieron los 10.377 Pues bueno Pues vale compañero Ahí Ahí que me caí Ah Sí Ahí está Perfecto Vamos Vamos al medio O vamos A matar a los demás Vamos a matar a los demás ¿No? Ahora Tú a tu casa Y A ver quién viene primero ¿Quién viene primero? El de acá Hola crack Hasta luego Hasta luego ¿Por qué no tienes KB? Es lo que me pregunto ¿Sabes? Es lo que Tengo la duda ahí existencial No manches No manches No manches No manches No manches Uh Uh ¿Quién me salvé? Si lo mato Si lo mato Like Suscríbanse Y Y Y Favoritos Bueno No lo maté Pero Pero si se suscriben Igual soy feliz ¿Sabes? Así que Bueno compañeros Esto ha sido todo por El video del día de hoy Si te gustó Puedes dejar Tu like Si te gustó Todavía más Puedes dejar Tu Suscripción Y Y Pues nada chicos También puedes dejar Tu comentario Si te gustó Y quieres comentar Algo del video Pues ahí está La cajita De comentarios Así que nada chicos Esto ha sido todo por El video del día de hoy Y Y Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente video Que va a ser ahorita En unas horitas más Subo el segundo video Del día de hoy Así que nada Nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Chau ¡Gracias!